¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un placer saludarlos nuevamente. Yo estoy lista con los detalles y el reporte del tiempo, sobre todo destacando este panorama que por lo menos para el día de hoy pinta favorable para aquellas personas que disfrutamos de ese día soleadito en el transcurso de esta jornada. Lo estaremos experimentando, pero no hay que confiarse. Hemos estado viendo cómo se comporta el panorama meteorológico durante esta semana. Todavía el ambiente frío persiste para los próximos días. Ya le voy a estar platicando a detalle lo que esperamos para el resto de esta semana. Por lo pronto esta tarde aproveche los 24 grados, cielo soleado, brumoso y un ambiente más que agradable. Y para esta noche hablamos de 13 grados, condiciones de cielo, medio nublado ya para finalizar. ¿Qué es lo que esperamos dentro de los próximos días? ¿Vienen los cambios importantes? ¿Y usted pensó que la lluvia y el ambiente frío ya se había descartado durante esta semana? No. Este miércoles llega un nuevo sistema frontal, incrementa la nubosidad y viene el descenso en la temperatura máxima de 14, luego desciende hasta llegar a los 10 grados, 10 con 13 el jueves, cielo nublado, precipitaciones en un 50% el viernes, llega un segundo sistema frontal y una vez más van hacia abajo los valores. La máxima en los 14, luego baja hasta llegar a los 8 grados, el cielo mayormente nublado, la lluvia, se hace presente el viento también soplando y para sábado y domingo mejoran las condiciones, pero continúan las temperaturas bajas, mínimas entre 5 y 6 grados y máximas de 12 y a 16 grados centígrados es el valor máximo que estaremos alcanzando durante este próximo domingo. Así es que al pendiente y a extremar precauciones, mientras tanto les platico que Farmacias Benavides siempre está acompañándonos en todo momento por nuestra salud y bienestar y ahora más que nunca en nuestra prevención. Es por eso que tiene a nuestra disposición pruebas rápidas de enfermedades respiratorias como la prueba de antígenos COVID-19, con un precio súper accesible de sólo 349 pesos. Además, sigue disponible también la prueba rápida de influenza, tan sólo 499. Las pruebas y vacunas son aplicadas por doctores reales, totalmente capacitados con todo el equipo necesario de protección y prevención y listos por supuesto siempre para atenderte. Para mayor información y conocer por supuesto las ubicaciones de los consultorios donde puedes realizarte las pruebas, ingresa a www.benavides.com.mx-prevención y ya saben que Farmacias Benavides acompaña tu salud y la de tu familia. Que sigan pasando una excelente tarde.